mi perfume favorito de la línea One Million es sin duda alguna este el One Million Oud, el que tiene la esmeralda o la piedra verde este es mi perfume favorito de One Million, un aroma excepcional vamos a darle aquí fuerte como no, fuerte al gatillo aquí tenemos un Oud que ya raya en lo animalítico un Oud potente, un Oud casi casi agresivo pero suavizado con la vainilla este es un Oud delicioso tenemos cardamomo, tenemos un toque de canela, tenemos especias, tenemos nuez moscada un perfume exquisito, otoño-invierno, súper súper elegante a diferencia de los demás One Million que son perfumes muy casuales para la fiesta, para el antro, para lo que tú quieras este es un perfume elegante, aunque sea dulcezón, tiene mucha elegancia no es muy fácil conseguirlo, de hecho tiene ahí unas letras en árabe este perfume por ahí me lo consiguieron pero si lo ves por ahí, si tienes la oportunidad de comprarlo dale, es un perfume exquisito que si te gusta, bueno, de hecho para coleccionar, si te gustan los One Million lo puedes coleccionar sin ningún problema pero si te gustan estas notas profundas, dulcezonas, combinadas con la madera de Oud las especias, si te gustan este tipo de perfumes complejos esto sin duda alguna es de lo mejor para mí es el mejor perfume de toda la línea de One Million una fragancia que me sorprendió bastante entonces tengo altas expectativas con el One Million Gold aparte la duración de esto está brutal como solo Paco Rabanne lo hace 8, 10 horas te lo pones en la ropa y ahí se va a quedar semanas una fragancia súper potente y que bueno, lástima que no llegó al menos aquí a Latinoamérica pues de una manera normal como todos los perfumes que se abasta en tiendas no, es un perfume que muchos lo tuvimos que importar llegó a cuenta gotas a las casas de perfumes no llegó entonces vuelvo a repetir es una joya de la perfumería si te la encuentras por ahí vale muchísimo, muchísimo la pena One Million Oud que chulada, que chulada de perfume me encanta, me encanta vamos a seguir saludando dice aquí Amber Blycy Witch Perfume First Date perfume para una primera cita uno sencillito, económico, exquisito y vas a tener aquí a la chica esta cosa la recomiendo muchísimo sobre todo si estás empezando en el mundo de la perfumería quieres probar un perfume especiado con tabaco, con vainilla, con haba tonka pimienta canela no, 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 esta cosa es súper sexy y para una primera cita está increíble porque aparte no es un perfume invasivo no es un perfume abrumador con esto te lo pones, te vas a tu cita y aquí vas a tener a la chica obviamente le tenemos que esprayar dale al gatillo como nos gusta que ricura, se siente el tabaco la vainilla un perfume hiper masculino especiado, delicioso otoño, invierno y citas románticas esto, esto, está genial me gusta bastante tiene por ahí algo que me recuerda como a juguito de manzana combinado con tabaco no sé pero hasta donde sé no tiene notas frutales sin embargo está muy, muy, muy rico super, super recomendado y aparece un perfume económico lo encuentras muy económico